invocadores quieren comprar los mejores juegos y al mejor precio los invito a conocer G2A la mejor tienda de videojuegos online además usa el código LAS para un cashback muy muy especial link en la descripción de este vídeo que tal invocadores sean todos ustedes muchachos como están muy tarde lo sé lo sé pero que he tenido días muy ocupados y hoy día fue un día muy ocupado ando con más trámites no terribles los trámites que ando haciendo gente pero lo importante que estoy aquí para ver cómo le fue a nuestro r7 versus golden guardians y ni siquiera terminaba la intro y ya se cogieron a mi video y van de nuevo no te lo puedo creer Gori le pasa absolutamente todo por encima ignición último básico y muerte nomás que le para juje el soporte amigos míos que caminó la caminó hasta el carril superior llevándose un asesinato muy fácil sencillo cómodo accesible el puñetazo asalto y lesiones puede venir otra kill más esta fue para el compadre licorais y en 10 minutos amigos míos es una masacre hay 4k de oro de diferencia en tan solo 10 minutos r7 muchachos todavía no hace mucho porque está jugando bong nuestro mejor jugador con un malpito no lo puedo creer que está pasando doctor garcía así no se puede muchachos un 3 por 0 se lanza hoy es el momento de la tam busca la kill pero van a enganchar stex y lo van a poder matar nomás asesinato cómodo sencillo fácil terriblemente bueno para las pretensiones de rainbow seven se lleva la kill de la de carrie el sempiterno de norteamérica que cae a manos creo que fue de odi quien se terminó llevando esa kill es un es a uno es esperanza es ilusión es sangre uy que linda tormenta todo el daño que bueno lo de licorais se vengan de odi bon complicadísimo gasta la definitiva ofensiva busca la kill se hito se lleva uno no se le escapa le cae el puñetazo licorais que reclama más kills mireus está en coma es el tibers el que busca sangre años lo intenta defender a sus compadres laión se mete en un problemón donde está jugando golden guardians ahí está el smite jiver amigos que se lleva la kill 6 a 1 es una masacre es una paliza es completamente dominado el encuentro por parte de la escuadra de chichi golden guardians amigos amigos que no perdona la tambi aparece licorais nuevamente se van a llevar sin problemas aceito 7 a 1 19 con 48 esto amigos está más que cocinado muy difícil alguna remontada por parte de la tan pero los milagros existen por qué no ilusionarse aunque la ilusión es demasiado poca es muy cortita atentos con todo el daño sobre la torre y está ahí está la esfera nula viene el puñetazo uy que lindo tibers no gastó la defensiva la última manera defensiva cuando un malfit gasta la ulti para escapar y que está todo mal se llevaron me parece licorais bueno lo de odi otro asesinato más para él pero ahora agárrate que viene golden guardians amigo cuidado con los de san francisco se llevan puesto nomás a los de la tam se defiende cayó a jiver amigo mío es que somos de boca acá por eso vuelve gore y otro besito perfecto sobre odi se escapa corre muere a mano de sexy amigo mío si esto puede ser topo el kill va a ser triple kill no te lo puedo creer triple asesinato para el tirador que es canadiense de la escuadra de golden guardians esto está completamente dominado además mejora del varón para los mismos r7 se ve en un panorama el durísimo no hemos votado una torreta menos mal que el perfect game no está en la mesa sacamos tres asesinatos dos en las huestes de odi uno para aceito pero salgo salgo dijo un calvo atentos con el avance de golden guardians que podría ser avance para terminar la partida hay 10k de oro amigos de diferencia se lleva a los minions se lleva a los súbditos se comienza a llevar más cosas se comienza a llevar más cosas ahí está la metraca que comienza a parecer hoy que lento lo de bong busca la que el pan todo sobre el tirador pero el tirador les revienta la cara triple que él no quiero cuadra menos mal que gore y se llevó uno amigos míos la tan que comienza a entregar esta parte hay porque metenicanos de laud infelices desgraciados delincuentes malditos motherfuckers no miren no se están viciando qué significa esto del de guardias ojalá te agarre t1 y te haga 60 kills ojalá pero toco madera este día para que te agarre t1 y te metas 60 kills va a ser victoria amigos míos para golden guardians pero atentos que la dan tiene un mapa más para buscar lo suyo que tendremos tendremos alguna composición diferente no porque mal fit para mí para por pongas o no lo puedo creer odi con el maokai mire con el jace por lo menos eso me gusta estaba abierto y laurilón sola era perfecto para mi compadre mireu pero bueno vamos a ver si es que hay alguna posibilidad algunas chance alguna mejor alguna forma uy qué lindo se avanzó este xixi no 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 qué jugada maravillosa qué jugada preciosa divina mágica para llevarse a todos puestos 11-0 el marcador amigos míos esto continúa licoráis recibe el castigo los quieren asesinar tiene que quemar todo bonk está en muchísimos problemas ese mal pito le va a caer el fiar se va a terminar muriendo va a ser asesinato va a ser para river y la partida amigos míos ya arranca 2 a 0 cuesta río para la tam odi quemando todos los recursos tienen que matar al soporte cae el enrutamiento la pampa se van a llevar la que él va a ser para ese hito el muchacho el pibe de argentina quien consigue esta aquí la importante ilusionadora por qué no por qué no ahí está odio amigos asegurando una mejora también son cosas positivas por qué no atentos con la definitiva del cora ice busca lo suyo contra el bongazo vamos a ver si le puede meter un alfajor de dulce de leche un alfajor de manjar algo que no deja con esperanza se divide la cabeza no nos denegaron nos denegaron completamente el saltito la pelea y steaks y amigos que está pegando como un toro se lleva el uno por uno por lo menos atentos con mireu busca la kill sobre un cuje no la va a conseguir vamos lions vamos no está seito está muerto los piedrazos son de gori se lanzaba con todo mireu muerte para él 5 13 está mamadísimo mal alame amigos míos es una masacre es una cremes cuando nos acercamos a 13 minutos está dominando la escuadra de g piedrazo en el hocico brocha brocha el piedrazo en el hocico no entregó chance no entregó manera no entregó forma y eso evidentemente que complica las pretensiones de latinoamérica lions complicadísimo cae sin problemas y van a llevar aceito muchachos esto está difícil durísimo complicadísimo para la escuadra de latam ahí está odi que no pero como nos está humillando una pinche nami que es esto señores que es esto pongan huevos pongan huevos 9 3 el marcador 15 minutos de partida el heraldo está en la mesa y el heraldo es para la escuadra de gg lo mismo con el varón el mapa comienza a teñirse de un solo colores del color azul es del color de la lcs y de golden guardians la descarga aparece la noche se viene de la definitiva tsunami para llevársela aquí el odi pompita preciosa sobre el junglero cae el peruano 11 3 amigos míos esto se comienza a complicar muchísimo esto se comienza a poner color de hormiga mano mano está aquí en el poderosísimo licorais con bongazo se agarra no viene nada que hacer el malpito por lo menos se llevó la torre lo está esperando a jiver la fuerza imparable pero se va a meter en un pobre modo lo ralentiza pobre bongazo no pero para qué gastas el destillo bongazo no había chance obvio de los refuerzos odi yo no te conozco le dijo y buena cintura buena cadera buena ya quiera ya quiera amigos míos atentos con la pelea por acá problemas para odi va a caer el peruano se cura corre por su vida cae el asesinato ya parece la noche mucho daño mucho fuelle mucho fuego 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 llame a los bomberos amigos míos tricks el marcador esto está bastante bastante bueno bastante bastante bueno para la escuadra de golden guardians esto pinta re contra re que te viene demasiado poderoso demasiado bueno demasiado importante lo que está consiguiendo aquí gg los están matando en el tier 2 no hay chance tapa el kilo para gore y pueden ser más bonk triple kill amigos míos hay que decirlo no estamos a nivel de la es y es simplemente una masacre una paliza una carmes es una completa exterminación latam no ha podido dar pie con bola en esta serie no sé si es culpa del draft porque a ver si mal fit en bonk pero en las demás líneas hay un montón de diferencia hay que decirlo golden guardian se ve mucho más sólido que el representante de latinoamérica el chip 2 de él si es se ve sólido y era de esperarse este equipo le ganó fly pues amigo mío si el fly pues del potente del potente del potente del potente prince del potente vicla no ese es ese es ese fly pues era bueno y este equipo lo tumbó así que dentro de los parámetros latam comienza a sucumbir a caer a llorar se va a poner otra lágrima en la región amigos míos la presión es constante de golden guardian se la van se agarraron a bongazo vamos a ver si puede hacer algo tiene que buscar la última y por el flanco busca la milagrosa latam problemas enormes porque no hay daño no hay damas que gente cae las kills van a matar a jiver se muere por lo menos hoy es el siguiente amigos míos latam rasca un asesinato más pero honestamente golden guardians le pasa el trapo en 22 minutos muy complejo el panorama viene el tp para finalizar aparece licorais intenta defender otro tp más no te puedo creer cuánto tp amigos míos seito complicado muro de la tejedora aparece el daño de gori se va a acabar la partida va a ser historia amigos amigos acá termina la participación de latinoamérica en este msi 2023 y qué les puedo decir gente ahora evidentemente tengo que hacer un poquito de análisis yo voy a ser sincero yo no me puedo enojar con estos muchachos porque después de tres años gente donde nos cogían todos está estos muchos se cogieron a vietnam por lo menos podemos decir que somos 100% superiores a vietnam y es la primera vez que pasa en la historia la primera vez que pasa sé que golden guardians es un rival durísimo difícil difícil entonces yo por ahí no puedo ser tan crítico juzguenme ustedes díganme no sé pecho frío conformista pero para mí el primer internacional gente en el que vamos con este nuevo formato de veo tres y tenemos un buen resultado en un veo tres eso me da esperanza de que quizás si los equipos se siguen mejorando en este formato veo tres y evidentemente seguimos avanzando quizás podemos comenzar a dominar a las regiones walker y cuando pase eso cuando seamos como vietnam que siempre que vamos dominamos a brasil a japón a no sea a vietnam o al tier 2 de al sit 2 de pc es cuando comienza a pasar eso tenemos que empezar a apuntar a estas regiones más grandes y el primero claro es el si es pero paso a paso y creo que en este evento internacional debo ser sincero se dio un paso en la dirección correcta un mejor de tres que se gana contra vietnam es algo que no se había conseguido nunca primera vez que tenemos esa sensación y eso se debe valorar evidentemente en esta serie no somos rivales y es lo que nos tocó pero este fue un paso este mensaje para mí fue un paso la dirección correcta espero amigos míos ahí están nuestros muchachos un aplauso para ellos lo dieron todo lo dieron todo no 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 así que yo realmente no me voy evidente no creo que sea para festejar y enarbolar banderas pero tampoco es para decir que fue la peor participación de latinoamérica probablemente el meme se haga realidad y esta es la mejor participación de latinoamérica en su historia pero bueno amigos míos yo me despido como siempre yo soy Laspik nos vemos hasta la próxima bye bye